¡Jule, cállate! ¡Me encanta esta campeona! ¡Es verdad! ¡Qué bueno! ¿Qué bonito? ¡Shh! ¡Yoohoo! ¡Hay campeón! ¡Va a echarle! 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 XR Sientas en frente y te vacinas, te llevo por ti mi palancio vida. Para mí te lanzar, un poste va a marquistar, se miran mis humildades. Tonto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tu amantas la amistad. A la vez despido, a la vez que quita y con el nuevo cuadernal. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de ver. De estación a estación, de frente yo y yo, baile el cielo. ¿Todo es que te ríes? Los días, hay un venido en mi territorio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tu amantas la vista. Apenas despido, me hablo, pequeñita y con el nuevo cuadernal. Mi voz desaburre, despierta en mis labios, promoveando un hombre tartamudeando. Supongo que piensas, de chica más tonta, me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no lo voy a echar de verlo. Cada mañana, me he echado el directo, y el ritmo es el tren. ¡Gracias! 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 Oye, muy buen directo, eh. ¿Combra que me sueñan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!